No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos cayé en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilado paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilá Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilado paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije, estate quieta por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Gavilado paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilá Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilado paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilá Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Muchas gracias